Música ¡Hey, hey! ¡Que no se caigan! ¡Por favor! ¡Solidme! Saluden para mi canal en Youtube por favor ¡Hey! 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 ¡Cuál de ellos? ¡No! ¡Me pusieron Jedi Pantuca! ¡Y Jedi Pantuca! ¡Está tomando videos! ¡Eso! ¡Vengan a verlos! ¡Vengan a verlos! ¡Vengan a verlos! ¡Lo mejor pareja del año! ¡Mis Waco Ampo! ¡Vengan a verlos! ¡Vengan a verlos! ¡Vengan a verlos! ¡Vengan a verlos! ¡Aquí no se dio! ¡Digan hola amigos! ¡Hola! ¡Vengan a verlos! ¡Vengan a verlos! ¡Vengan a verlos! ¡Vengan a verlos! ¡No! ¡Yo no lo quiero! ¡Préis! ¡Túmanos! ¡Eso! Se apagó. Ya, la escocucista. No, ya se debe pasar. No, aquí está. ¿Qué es donde? Marijose. Marijose. Hola, profesor. Unas palabras motivadoras. ¿El profesor decía algo? Díganos algo. Me voy a extrañar mucho. Me los vendía. Es muy temprano para llorar. Paco, vamos. Iniciarte. De unas palabras. De unas palabras. Quiero mucho a mi novio. Mi amiga está muy enamorada, la verdad. Yo aquí solo como el perro. Anthony se va a hacer. ¿Qué ha traído? Está en la escuela. De unas palabras que... La Emma, la Emma. Yo no puedo decir nada. Los quiero mucho. Tiene unas palabras cuando Dios me antoja. No sé qué decir, la verdad. Y yo aquí. ¿Dónde el baño? Ay, ay, el pie ahí. El nanny. Mi compañero y yo les queremos hacer unas palabras. Los vamos a extrañar. 20 años con ustedes aquí en la escuela fue mucho. Dios los bendiga y encuentren una carrera que les guste. Así. Ya, cuida. Ya, dame un favor. Dame un favor. Ya, corta el ojo. Adiós. A ver. Aquí vamos con bustillos. 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 Vamos a ver el bigotaje de Jadiel. Vamos a Jadiel. Jadiel, ven. Jadiel. Ven, no, ni que fue tanto pedido. Vamos a quitar el cordón. ¿Qué tiene el bigotaje? Bustillos. 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 Pasa, pasa. Asco. Cuente. ¿Qué es esto? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué es una picture? Eh, están tomando videos. Saluden o algo. Para mi canal en YouTube. Ok. Mirá los dos. Jadiel Pantoza. No, no, no. ¿Qué es lo que salió? Hola, ¿qué trampa? GoPro captura. ¿Lo gané a subir aquí? Ay, enojalo. No, captura cuando se video, ¿no? Sí, captura. Qué buena. Más, sí, vamos a dar eso. Ay, saludos para Kimberly. Saluden. Gane. Gane. Yulay. Yulay. Te van a ver millones. Uf. Caigo. Una con el Méndez. Con mi compa Yulay. Saluda compita Yulay. Tendón. Go Pro, captura. No, jala contigo. Go Pro, di que el Arturo es... Guacho, 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 vamos. Sin hora. Saluda para mi canal de YouTube. Salud, ¿no? Agua, saluda. ¿Qué grabo? No sé qué grabo. Graba. Grabo una canción, güey. No, no me acerque a la cámara. Eso. ¿Cuánto tiempo tiene que durar el video? No sé. No sé cómo funciona esto. Nani, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Es una madre, parece herida, güey. Profetame, no se la foto a los típicos. Los únicos sacamos de qué. Dale, pues, dale pa' acá. ¿Quién nos sostiene? Unos 8.20, ocho y me voy a meter a bañar. ¿Qué está malo de video? ¿Cómo usted quiere? ¿Sos técnico de grande? Ah, tú. Mireya grande. Mández, saludo para el canal de YouTube. ¿Qué rollo? Dime, pregúntame, ¿cómo lo voy a hacer? Ah, pregúntame. ¿Cómo la vas a ver? No sé quién es medio. No sé quién es medio. Ah, sí. Ah, sí. Ahí, eh. Ay, qué rollo. Ay, qué rollo. Ay, qué rollo. No sé, yo creo que sí. No sé, yo creo que sí. No sé, yo creo que sí. Te lo hubiera quitado. A ver, ya te mostrarás de esa pantoja. A ver, ya te mostrarás de ese pantoja. A ver. ¡Rodolfo! A ver. ¡Bruder! ¡Ey! ¡Apshit! Saludos para YouTube ¿Dónde está? A la bestia ¿Está youtuber? Hey, yo soy el J de Contopan ¡Ay, mi amor! ¡Ey, güey! Me pusieron de premio en el más frencionado y me pusieron Arturo J de Pantopan entre comillas, güey ¡Ven, vamos, vamos! ¡El sonido! ¡El Pantopan! ¿A poco está llegando Arturo? Sí, güey, te zarra Quisiera saber Quisiera saber si esta cosa es así ¡Muyayas! Para que graban ustedes me dijeron Con el canal de YouTube ¡Ya está grabando! Un saludo ¡Hola! ¡Hola, amigos! Bueno, estamos grabando aquí nuestra sesión de fotografías de la grabación y aquí estamos con Lorena y Che y ahí está Valeria A ver... ¿Estás grabando? ¿Sí está grabando? Sí ¿Me ayudan? ¿Está prendido? ¡Dale post nada más! ¡Ah, sí! ¡Vamos a hacer un vlog! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Bueno, entonces estamos aquí vamos a tomarnos unas fotos y es... Eduardo, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Ricardo! ¡Oye! ¡Arturo! ¡Vamos a ir a buscar unas parejas, carnal! ¿Qué te parece? ¡Fuga, fuga! ¿Para qué? Se va para mi canal de YouTube, güey ¡Ea! ¿Qué te... Vamos a buscar una... ¡Fuera, fuga, 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 fuga! ¿Qué te parece? ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Fuga, fuga, 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 fuga! ¡Fuga, fuga, 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 fuga! ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Fuga, fuga, 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 fuga! ¡Qué cuarenta! Hola, amigos, amigo. ¿Ustedes son pareja? Gracias. Yo estoy, ¿y te parece que te doy 500 pesos para revisar todo tu teléfono? Estoy premiando la pidencia. A ver, quiero ver los siguientes. Pregúntele. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Beso. Ya sé. No, pues no nos pelaron. Ya sé. Vamos a buscar otra pareja. Vamos a buscar otra pareja. ¿A quién jalamos ahora? Saludos para mi canal de YouTube. ¿Con quién vamos? Para acá no, güey. ¡Carlos! Amigos, ¿ustedes son pareja? Sí, somos pareja. ¿Qué te parece si nos quedamos 500 pesos por su whatsapp? La foto del otaku. Ah, del otaku, güey. Aquí está el prefecto. ¿Llegamos para allá? ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta! Me siento bien en el... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Este es verdad que, güey? No, no sé si... Con las manos como de descanso, güey. Sí, 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 sí. ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! Sí, te pasa... ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! Esto es que me traigo... Más quebrado Un saludo a toda la raza que nos esta viendo ahorita, mucha felicidad, marita, como en el concierto. Lo esperamos, cuando es la grabación? 18 de mayo. Lo esperamos hasta el 18 de mayo aquí en Cold Pack para disfrutar de una bonita grabación aquí para que nos apoyen y aquí vamos a estar amenizando. Ya, 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 fuerte, fuerte, fuerte. Tu padre? Tengo que confesarme padre. Tengo que confesarme padre. Tengo que confesarme padre. Tengo que confesarme. La primera noche ya. Mira, mira, mira aquí. Puro guapo, puro guapo. Ve, 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 ve. Chéquense. Va. Tiene, esta paja en dia. Ay, pero no es afara, con todas estas sauzes y yo. ¿A puso? ¡A puso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!